El asma es una enfermedad muy común en la sociedad actual, con una incidencia aproximada de hasta el 5% de afectados en todo el mundo. Puede manifestarse con sibilancias, tos o presión torácica y dificultad respiratoria, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. Cabe destacar que se trata de una patología de difícil curación, aunque la acupuntura es una potente herramienta capaz de controlar y disminuir los síntomas, mejorando así su calidad de vida. Por ello, la medicina tradicional china es cada vez más popular entre los pacientes con asma, debido a su enfoque natural, su eficacia y la ausencia de efectos secundarios. Así que, si usted sufre de esta patología, no huden visitar las clínicas Wananmen, en donde los mejores profesionales de la medicina tradicional china pondrán a su disposición los tratamientos más adecuados para resolver esta molesta afección.